Con ustedes otro cuento zen del libro El Zen Habla de Tessai Chi Chung. Espero que lo disfruten. El funcionario Nisi Un cuento tomado del libro El Zen Habla de Tessai Chi Chung. El coloreado de las caricaturas y llevado a presentación fue realizado por Fa Kong, noviembre de 2016. Los maestros Zen, Dayu y Yutang aceptaron enseñar a un importante funcionario interesado en el Zen. Eres un hombre naturalmente inteligente y receptivo. Creo que serás un buen estudiante del Zen. Estás bromeando. Este necio podrá tener un puesto importante, pero no entenderá Zen aunque se lo explique en toda la vida. Después de escuchar vuestras honorables opiniones, he tomado una decisión. El funcionario no solo no construyó un templo para Yutang, sino que además hizo uno para Dayu y estudió Zen con él. Dayu no tomó en cuenta el puesto del funcionario y dijo exactamente lo que pensaba. Por eso fue tenido en gran estima, cuando el dualismo del bien y el mal desaparezca de nuestra mente, solo entonces estaremos cerca del Zen. Denn...